La magia de la Navidad invade las grandes ciudades del mundo y los alemanes no se podían quedar atrás. Aunque las hojas de otoño todavía están en el suelo, Berlín ha abierto las puertas de uno de sus mercados de Navidad más atractivos para despertar en la gente el espíritu navideño. Céntricamente situado en una plaza de Berlín, el Gendarmenmar trae una magia especial a la ciudad cada año cuando las luces del árbol de Navidad se encienden, los corchos de champán se estallan y el olor del vino caliente impregnan el aire. La esposa del hombre que donó el árbol para este lugar está feliz de ayudar a despertar el espíritu navideño. Es un regalo del club de pescadores. Los trabajadores de mi esposo estamos muy contentos de poder donarlo y se ve maravilloso. No se puede decir nada más con todas estas miles de luces. Conocido por sus numerosos puestos de comida de buena calidad, el mercado también ofrece una gran variedad de preparaciones caseras y decoraciones de madera de época. Está bellamente decorado. Hay un toque especial con estas cabañas de madera y las carpas y está entre las dos iglesias. Se ve como algo muy especial. El escenario creado bajo la casa de conciertos y felizmente situado cerca del puesto de vino caliente ofrece un programa completo de eventos hasta su cierre el próximo 31 de diciembre.